El Intendente, ¿qué han hecho en esta oportunidad? Bueno, se ha refaccionado un aula que tenía su pared quebrada y se han cambiado el piso de ese aula. También hemos hecho los baños que saltaron por los orejos. El sistema que teníamos para el agua no era bueno, entonces se cambiaron también, se colocó un tanque nuevo y se ha remodelado prácticamente todos los baños también. ¿Qué significa esto para la institución? Significa un progreso, ¿no? Todo lo que es cambio, para mejor es un progreso y para los niños mayor confort, ¿no? Que es lo que se merece. Bueno, Marcian, desde el municipio invirtiendo las escuelas de acá de Llanpaz. Sí, efectivamente, durante el año 2013 se han realizado más de 40 obras con fondos de la descentralización en más de 20 instituciones educativas. Así que esto muestra claramente el compromiso que tiene el gobierno municipal con la educación, en este caso con el apoyo a todo lo que es el soporte de infraestructura, las necesidades que tienen las escuelas desde el punto de vista de edilicio. Y vamos a seguir trabajando. Durante el 2013 se han invertido más de 700 mil pesos y durante este año se van a hacer inversiones similares. Intendente, ¿cómo vio las obras? Está bien. Primero felicitar tanto a Omar como a Alejandra, y ahora bueno, a la directora, porque hemos logrado un trabajo en equipo. Creo que eso se ha notado, como dijo recién Omar, la cantidad de obras que hemos llevado adelante con este fondo ha sido muy importante en corto plazo, y sobre todo realmente necesidades básicas, estructurales que tienen las instituciones. Plantear que a esta altura estamos solucionando temas de baños a diferentes instituciones importantes. Realmente es que se den las claras que no hubo una intervención clara y manifiesta tanto desde el punto de vista municipal, en utilizar estos fondos con mucho más, digamos, ser mucho más dirigente en el momento de gestionar. Creo que estas 20 obras llevadas adelante demuestran que nuestra gestión en menos de un año y medio la ha podido terminar. Licenciada, ¿siguen trabajando con distintas escuelas de acá? Sí, seguimos trabajando, y me parece importante destacar que es la primera vez que se incluye en la zona una escuela especial de gestión privada en obras del FODEMEM, que está previsto en el articulado de la ley. Eso nos parece muy interesante y pensamos seguir incluyendo al Mariette Lidís en todo lo que sea políticas educativas que está lanzando el municipio, que próximamente, el 25 de abril, vamos a hacer una reunión del Consejo Educativo Municipal y vamos a dar a conocer los 14 programas que tenemos dirigidos a las escuelas y esperamos que Mariette Lidís también se sume como se sumó a FODEMEM. Muchas gracias.